Es tu amiga Mimi. Lo que sí yo presentí es que hay una mujer que está sufriendo. ¿Qué es una mujer que hace falta? Sufriendo de golpazo que se dio porque Ñurka la tiró de la tarima. Ñurka no la tiró. ¿Núrka la tiró de la tarima? No, se abrazaron y la jaló y... Escúchame, si alguien está en una tarima y vos la empujas para abajo, la persona se va a caer. Esta está más perdida que le tiran un piedrazo en la frente y mira para atrás. ¿Sabes qué es lo que pasó allí? Que las dos estaban bajo la influencia de demasiado alcohol y no pudieron controlar sus emociones físicas. En eso sí tengo que dar la razón. Mucho alcohol te hace hacer estupideces. Como anoche, muchas de ellas estaban pedas. Oye, fíjate que al final de la fiesta sí vi un poco a Mimi triste, pero creo porque yo vi a su esposo al principio de la fiesta y después se desapareció. ¡Guau! O sea, desaparecido total. Y le pregunté como dos veces, ¿y tu esposo? ¡Ah, ya viene, ya viene, ya viene!